Listo, aquí nos toca iluminar con celular para poder que quede decente. Ustedes miren la diferencia, oh, eso. ¿Quién me hace el favor? No se vayan. Miren acá. ¿Canta mucho en la cabeza? Míralo. Soy tu fan. Eso. ¿Sigo grabando o le voy a esto? Ah, me voy ya. ¿Quieres un ruido? Sí, un ruido. Tú lo empieces. Yo lo que quiero es que tú me bailes. En la discoteca ya no hay quien me pare. Voy la cadera y muestra tu flow salvaje. Dale, dale, dale. Ahí les presento a Anita. Ana, ¿cómo te sientes? Se me van a presentar todas. Hola, yo soy Ana y soy artista de la ciudad de Cali. Estoy muy emocionada porque estamos grabando nuestra primera canción del grupo Domino. Les voy a presentar a las niñas. Valery. Tienen que estar súper pendientes porque es que esto va a salir súper brutal. Con el pano ahí. Vean, yo soy Valery. Y ya saben, no me pueden desplegar de nuestras redes sociales porque esto va a estar una gozadera. Eso, ahí vamos a poner las redes sociales. ¿Cómo es que llaman esa cosa de abajo? A mí me olvidé. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Madurito. Estoy súper contenta. Súper contenta gorda. Súper contenta y súper divina estamos. Gracias. ¿Y no eran cuatro? Sí. Bueno, pues ahora presentamos a la primera. Bueno, y esta señorita de acá, nuestra coreógrafa tiene menos de 15 años. No, no, no. Es la mejor. Nos hizo la coreografía. Ahora la van a ver. Dale. ¿Me puedo seguir como? Paola. Paola. Jaramillo, pues si lo puedo hacer. PUSH. 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 Vamos a hacernos aquí. Ahí como apoyadas. Sí. Como apoyadita. Como así, brazo. ¿Poto? Sí. Sí. No, no. Es un molde. Sí. Quiero aprocha. Necesito después de ahí. Yo quiero que, allá. ¿Allá? Ahí. Ah, aquí. No, ya está. Lo voy a buscar un ídolo ahí, aquí. Venimos, Clara, para que sepan. Para que los djs nos pongan en la discoteca. Con un flow que se lo escucha Terminaba haciendo un daño Mucha sensualidad Mucho nivel de concentración Ay, no Ay, no Esa me gusta, así como está Y viste como ese girito Vamos a hacerlo al lado contrario Quiero que lo hagas así de pie Como en este lado Pon la mano acá Eso Más acá, más acá Es como muy apoyada, muy relajada Eso Ahí está suerte Lo que pasa es la gente Esta me encantó Me gusta Esa está súper natural Vamos a hacer otra Niños, me pueden regalar un permisito Sí, va ¿También? También Hazla aquí Y lo mismo Te vas a apoyar en esta pared Yo la voy a tomar desde allá Hacia acá O sea, tú te haces aquí Y apoya los hombros acá Eso Trata de sacar un poquito más los pies Te veas como más inclina Apoya el hombro Eso, así ¿Cómo? No veo rara Es que quiero que te dejas así Torcida No derecha ahí Sino como una posición rara Puedes hacer como la S Así con la cadera Ajá Diferente a lo que uno normalmente hace. Dale rápido. Dale rápido para que le alcanzamos a hacer. Ahí es donde estaba él. Es que me olvidan los nombres. ¿Vale? Luisa. ¿Luisa? Vale. Ah, Valery. Listo. Valery, voy a apoyarte así. ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? Ah, ok. Y juega mucho con el cuerpo, que no te veas derecha. Hazme curvas, eso. Hace más para acá, mucho más para acá. Ahí. Ahí. ¿Vale? 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 Pues... Me va para aquí. Más de pie y te apoyas allí. Eso está brutal. Eso es un poquito más abajo de la luz, es eso allí. Vean por acá. Veo acá. ¡En ese lugar! Eso. Sí, la verdad. Mejor. Mejor, 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 es más, tiene comerciantes al de frutas, que no está tocando ni mixto, mierda, yo me marica, está como que, ¿está reto acá? Espera tú un momentico. Espera tú un momentico. ¿Levanta un poquito más la cara? ¿Súbete un poquito más? Sí. Eso. Sí, ahí me gusta el montaje completo. Míran acá. Tira las piernas un poquito hacia un lado. Ajá. Eso. Eso es una chimba. Gracias. 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 Gracias.